Él es Morteza Merzad, el deportista paralímpico más alto de la historia, y el segundo hombre más alto del mundo. Estos días se encuentra compitiendo en los Juegos Paralímpicos, en la disciplina voleibol sentado. Esta es su apasionante historia. Nació en Irán hace 33 años, con acromegala, una afección que provoca que la glándula pituitaria produzca excesiva hormona de crecimiento. A los 15 años, Morteza se fracturó la pelvis y, a causa de ello, su pierna derecha dejó de crecer, quedando 15 centímetros más corta que la izquierda. Esto le trajo muchas dificultades para caminar y lo alejó de numerosas actividades. En 2011, sin embargo, su vida dio un giro, un entrenador lo invitó a formar parte de su equipo. Pocos años después, la selección nacional de voleibol sentado de la República Islámica de Irán lo convocó. Sobre este acontecimiento de su vida, Morteza reflexionó. El deporte es vital para las personas con discapacidades. Yo era tímido y tenía miedo de hablar al principio, pero mis compañeros me trataron bien y me apoyaron. El deporte ayuda a las personas con discapacidad a levantar el ánimo, y también colabora con desarrollar la confianza en sí mismas. Su altura es de 2,46 metros. Para hacer una comparación, mide 2 centímetros más que un arco de fútbol.